Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Citral, bloquearon este viernes el acceso a la institución en protesta por despidos inminentes. Luis Ortega, secretario general del Citral, criticó que estén despidiendo a trabajadores y al mismo tiempo contratando nuevos empleados. Según el sindicalista, la Asamblea podría despedir entre 200 y 300 personas los próximos días. El pasado 11 de mayo, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, anunció 1.019 despidos. Dijo que la Asamblea contaba con 2.400 empleados y que podían trabajar con la mitad. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo este viernes en un programa de entrevista que es necesario hacer reformas al Código Penal, así como al Código Procesal Penal salvadoreño. La propuesta de una reforma al Código Penal se une al discurso del gobierno que ha venido hablando de una necesidad de cambios en la legislación. El ministro de Justicia y de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en marzo tras su recién nombramiento en el cargo que enviarían a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma. Entre sus argumentos está que hay muchos crímenes que ya no se cometen. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador absolvió al exministro de Salud, Guillermo Baza, y a ocho imputados más, quienes eran acusados por casos de corrupción en la construcción del Hospital Nacional San Pedro en Musulután y el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente. Los tres jueces concluyeron que sobre nueve de los once procesados, la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para comprobar las acusaciones. Por su parte, el Ministerio Público aseguró sentirse satisfecho con las dos condenas obtenidas y dijo que apelarán la decisión del Tribunal en el caso del exministro Maza. Y las muertes por COVID-19 aumentaron un 52% durante las últimas cinco semanas en El Salvador. Según datos, el Ministerio de Salud, desde el 7 de junio al 4 de julio han fallecido 135 personas por la enfermedad. No obstante, solo en los primeros tres días de esta semana, es decir, del 5 al 7 de julio, 19 personas fallecieron ya a causa del COVID-19. En total, 41 personas han muerto en los primeros siete días de este mes. Esto se agrega a los 1.085 que se registran en lo que va del 2021. Muchísimas gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes para compartirles más información. Hasta entonces.